Queridos amigos españoleros, ¿cómo se llamaba en vuestro país ese monstruo que cuando éramos pequeños vivía debajo de nuestra cama? Decídmelo en los comentarios y quedaos a ver este vídeo hasta el final. Vamos a empezar como siempre con nuestro mantra particular, yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Amigos, hoy traigo un vídeo muy especial, un vídeo para reflexionar y es que muchas veces tenemos miedo de hablar en otros idiomas, pero este miedo, este miedo que tenemos a hablar es un miedo que no tiene ningún sentido, es una creencia que tenemos dentro de nuestra mente pero que no significa nada y os lo voy a explicar con un ejemplo muy claro. Al principio del vídeo os he contado o os he hecho una pregunta sobre cómo se llamaba en vuestro país ese monstruo que a todos los niños nos daba mucho miedo y que normalmente nos imaginábamos que estaba debajo de nuestra cama por la noche y que hacía que cuando nos íbamos a dormir nos lanzásemos a la cama desde una distancia larga porque, y yo lo pensaba así también, yo creía que el monstruo una vez que me acercase a la cama me iba a coger una pierna o me iba a coger por el pie y a mí me daba mucho miedo y en España a este monstruo lo llamábamos el coco. Y a todos los niños pequeños nos asustaban con el coco, que viene el coco, que viene el coco. El coco era un monstruo horroroso, horroroso que se comía a los niños y el solo hecho de pensar en este monstruo hacía que nos entraran escalofríos, que nos entraran temblores, que se nos quitasen las ganas de comer, hacía que nos pusiésemos pálidos, es decir, que nuestra cara estuviera blanca. Incluso en muchos de nosotros nos hacía vomitar de miedo. Pero conforme íbamos creciendo pasó una cosa, una cosa muy interesante y era que descubrimos que ese ser tan malo y tan horrible era un ser imaginario, un ser que sólo vivía en nuestra mente y un ser que no era real. Al tomar conciencia y darnos cuenta de que este ser no era real, nos olvidamos de él, ya no creíamos en él, ya no nos provocaba más que un leve recuerdo de nuestra infancia, pero en nuestro cuerpo no provocaba absolutamente nada, ya no nos hacía daño, ya no nos asustaba, ya nunca nos volvimos a preocupar de él. ¿Y por qué os cuento hoy todo esto? Pues veréis, es que me he sentido muy inspirada escuchando un vídeo de Connie Méndez. Connie Méndez fue una persona que se dedicó a muchas cosas en su vida, pero una de ellas fue a la metafísica, a estudiar aquello que va más allá de lo físico. Y en uno de esos vídeos nos habla de este coco, de este coco y nos cuenta esta historia de que era un monstruo de nuestra infancia. Si queréis os lo dejo en la caja de información para si queréis verlo después de este. Bueno, pues todos los miedos que nosotros tenemos en nuestro interior son diferentes cocos que tenemos, diferentes monstruos, y que nosotros creemos que son reales. Y uno de esos monstruos, o por lo menos a mí me pasa o me ha pasado, es ese miedo a hablar en otro idioma. Porque ese monstruo nos dice que no lo hacemos bien, que nos vamos a equivocar, que se nos nota mucho nuestro acento nativo, que nos vamos a atrancar y no vamos a saber decir lo que queremos. Pero una vez, una vez que nosotros tomamos conciencia de que esa vocecita que tenemos dentro de la mente que nos dice eso, no es más que un coco que no existe. Y al que nosotros le damos importancia, hacemos que exista con nuestro pensamiento, una vez que tomamos conciencia de que no es verdadero, que es otro coco más como el de nuestra infancia, empezamos a olvidarnos de él y hace que empecemos a hablar mejor y mejor. Cada vez el idioma español, en este caso, o el idioma que estemos aprendiendo. Por eso es muy importante tomar conciencia de ello. Y olvidarnos de este miedo o de estos miedos y darnos cuenta de que solo existen en nuestra mente, no solo nos van a ayudar a hablar mejor español. Porque yo estoy segura que muchos o prácticamente todos de vosotros ya habláis español perfectamente, pero ese miedo no os deja avanzar. Pues reconocer este miedo y otros miedos que solo viven en nuestra imaginación, nos van a hacer crecer y florecer también en otros aspectos o áreas de nuestra vida. Así que os invito a hacer un poquito de ejercicio interior, ver cuál es el coco que nos impide hablar mejor español y dejar de pensar en él, dejar de darle valor y dejar de aportar vida a su existencia, a su existencia en nuestra mente. Amigos, decidme en los comentarios, aparte de cómo se llamaba el monstruo de vuestra infancia, si este vídeo os ha dicho algo, os ha resonado, os ha aportado alguna nueva idea o una nueva forma de enfocar el aprendizaje del español. Decidme si así ha sido. Y si este vídeo os ha gustado, me encantaría que le dices a me gusta. No olvidéis suscribiros, como siempre digo, y nos vemos aquí en futuros vídeos de español. Y olé, un besito y hasta muy pronto, amigos. Adiós.